bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mis colecciones acá vas a mostrarle algunas cositas que entraron salieron unos juguetitos cámara que se va para la colección de cámaras de mi señora salió esta pilita coda, estaba dentro de la cámara y salió este juego que está espectacular esa pila tendría que probarlo estos muñequitos miran acá adentro se tenían que pescar y que se toque esto si no escupí agua de ahí arriba así que está espectacular todas estas cositas así que mil gracias a mi amigo César que me lo trajo así que bueno gente no se olviden de suscribirse de dar like, de comentar vamos por los 900 suscriptores les mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo en un nuevo vídeo y